¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Feliz Jueves! Bienvenido a esta sección que yo titulo Jueves de Tonterías Empresariales. La tontería empresarial de hoy es una que yo diría que es medianamente común, por no decir que bastante común, que yo creo que muchas empresas lo hacen de manera inadvertida, lo hacen casi que en piloto automático, y es no valorar a los clientes. Hoy en día, con toda la competencia, con toda la situación, yo creo que hay pocas empresas que no tengan a su cliente, por lo menos filosóficamente, en un lugar importante. Hay una que otra que claramente no lo hacen, pero yo creo que muchas han aprendido y muchas con los golpes de la vida, que es que el cliente es muy importante. Como yo lo he dicho en videos anteriores, yo soy de la filosofía que el cliente no siempre tiene la razón, pero es la razón de ser. Y yo como empresa me debo a él, tengo que escucharlo, tengo que entenderlo, no hay la razón para todo, pero sí entender qué es lo que me está diciendo, porque muchas veces detrás de sus quejas, de sus peleas, puede que tenga un mensaje muy importante para mí, para mi empresa, para crecer. Entonces yo tengo, nuevamente no me gusta este tipo de palabras como tengo, como debo, pero yo como empresa tengo la obligación, llamémoslo, de valorar a mis clientes, de entendernos. A veces valorar simplemente es escucharlos, es dejar que hablen, es dejar que se expresen, es dejar que digan todo lo que quieran decir y yo calmadamente les respondo. Fue un poquito de inteligencia emocional, podríamos llamarla. Entonces la invitación que yo te hago es para que mires, bueno, desde tu empresa cómo está eso. O de pronto, tú como cliente estás en una empresa que realmente no te valora. A mí me ha pasado muchas veces. De pronto es hora de que tú los eches a ellos si no te valoran. Y en tu empresa, si hay un cliente y clientes importantes, y de pronto los clientes importantes son todos, que no los estés valorando cómo deberían, qué debes hacer para que esa situación cambie. Gracias por ver este video. Recuerda seguirme en redes sociales, Andrés J. Gómez, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y en mi página web andresjgómez.com. Nos vemos mañana. Chao.